Allá no voy a cantarle con cariño y sentimiento Dibujando en cada verso la llanura y el palmar El estero, el morichal y la sabana infinita Allí donde las garcitas son coquetas al volar También le voy a cantar al corral y al paradero Al botalón madrinero y al tabique del azar A la soja del azar, el orejano machiro A mi pueblo tan querido y que me vino a escuchar Llano querido, quiero ser su defensora De su fauna, de su flora y su cultura natal Ese legado que Dios le dejó al llanero Su caballo buen sombrero y música natural Y música natural Voy a cantarle al estero y a las vacas de ordenar Al padrote del rebaño y a la troja de la sal Al espino florecido y al viejo camino real A las vaquerías de mayo donde el suelo va a enlazar El becerro gustanero y así poderlo curar ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llano, mi llano querido, soy su más fiel defensora Por esos ritmos de ahora jamás los voy a cambiar El canto tradicional es la raíz y el ancestro Y solo el llanero diestro es quien lo sabe cantar Sé que tengo que aceptar la evolución del momento Pero no me como el cuento que se debe actualizar Porque aquí voy a mostrar en este golpe criollito Lo rico, lo sabrosito y exquisito pa' cantar Milito Llano, sé que el muchacho de ahora Solo pide la emisora reggaetón para bailar Pero yo sigo con mi joropo fiestero Haciendo lo que más quiero que es cantar y parrantear Es cantar y parrantear El joropo sabanero está propio pa' bailar Baseado y jorconiadito y se puede repicar Con el parejo cerquita y su estilo original El arpa cuatro y maracas Marcan el ritmo y compás Y la que está enamorada solo se oye suspirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!